Tiene que ver mucho con los esposos flamantes y con todos aquellos que han participado en una boda. Hoy decía Sani que fue su primera boda. Si querés la próxima es tuya, así que yo estoy dispuesto. Pero es lindo celebrar un nacimiento, celebrar autismo, bodas, porque es parte de la vida. Y los que quieren acompañarme, vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 2, que también tiene que ver con una boda que se realizó en un lugar llamado Caná de la Lidia. Voy a leer el final del pasaje. Dice que este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de la Lidia. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense que no es un texto que está puesto por demás. Porque dice que los discípulos de Jesús creyeron en él una vez que hizo él un milagro. Y a veces el milagro despierta en nosotros. Traten de escuchar, por favor. Muchas veces el milagro despierta en nosotros esa fe que está dormida. Y vamos a ver cómo Jesús hace un milagro en algo tan cotidiano que no fue sanar a un paralítico, no fue darle vista a un cielo, sino que tuvo que ver con una fiesta. Una fiesta. Dice al tercer día, voy a leer dos pasajes. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de la Lidia y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Estaba la madre de Jesús, María, la Virgen María, y estaban también los discípulos. Es decir, fue una invitación familiar. Algunos piensan que María era la que tenía vínculo con la familia y por medio de ella Jesús fue invitado a esa boda. No sabemos bien. Pero el tema es que Jesús estaba en una boda. Dios es especialista en transformar todo lo imposible en esas inesperadas alegrías que nosotros llamamos milagros. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido de parte de Dios un milagro? ¿Cuántos? ¿Qué es un milagro? El milagro es aquello que nos sorprende. Puede ser un trabajo, puede ser una vida. A veces pensamos que el milagro solamente es aquello que tiene que ver con lo extraordinario. Pero el milagro de vivir ya es un milagro. El milagro de por sí tiene que llevarnos a nosotros a bendecir el nombre de Dios. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Las tinajas, ahora vamos a ver lo que eran. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlas al encargado del banquete. Les dijo Jesús. Y así lo hicieron. Y el encargado del banquete, porque siempre en un banquete hay un encargado, probó el agua y que se había convertido en vino. ¿En qué se convirtió el agua? En vino. En vino. Sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo. Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho. Es decir, cuando ya están yupi, yupi. Sirven un vino de segunda categoría. Acá hay algo sorprendente. Porque pasan todas las banquetes. Todas las comidas. Es decir, lo mejor es al principio. Y después con tan lleno le damos cualquier cosa. Pasa, ¿no? Bueno. El encargado dijo. Acá vino, es el mejor, es el último. Algo está pasando. Voy a hablar de Esmirna. Esmirna que tiene que ver con una... Un lugar donde la iglesia fue perseguida. Esmirna significa amarga. Esmirna, ¿saben qué? Fue no una persona, sino... ¿Qué cosa? Fue una iglesia que estaba en un lugar, una localidad, llamada Esmirna. A orilla del mar Egeo, al norte de Éfeso, acuñada a sus propias monedas, en el texto, estaba en el lugar de Asia, en Asia Menor. Fuerte oposición a los cristianos. Los cristianos ahí fueron perseguidos. ¿Amen? ¿Qué pasó? La llave pasó. Bueno. El culto al emperador Tiberio y luego estuvo los dominicianos, gran oposición a los judíos. Dice que se calcula que 1500 cristianos fueron sacrificados en ese lugar. Así que cuando empezó el cristianismo no hubo lo que hay ahora. Había mucha persecución. Y permanentemente la persecución fue muy grave hacia los cristianos. Muy grave. Pero los cristianos estaban, ¿qué? Llenos de Dios. Y se la bancaban todas. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en nuestra vida no hay persecución que pueda contra la fuerza del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Juan, dice Jesús, fue a las bodas. Jesús era un hombre gozoso de esa alegría. Contaba historias. Contaba buenas historias, parábolas. Era diferente. Era una persona que estaba interesada por los demás. En esa época, como ahora, el vino, como ahora, era para muchos alegría. Símbolo de alegría. En la Biblia dice que el vino simboliza la alegría. Así como el aceite simboliza el Espíritu Santo, el vino simboliza alegría. Y Caná, Caná, es la comparación de agua que se convierte en vino. Es decir, es la vida que se transforma a través del milagro. Porque nosotros creemos que, así como Jesús cambió el agua en vino, Él cambia nuestras vidas. Él modifica nuestro carácter. Él trata con nosotros de una forma especial. ¿Amén? Dice que un cántaro equivalía a 12 litros. Dos o tres por seis. Es decir, 264 o 396 litros de vino. ¿La escuchas? Había vino. Cuando Jesús estaba en ese lugar, su mamá, María, interviene. Dice, María estaba presente ahí. ¿Por qué? Porque María, no una María que nos han metido, una María de estatua, una María espiritual y en forma extraordinaria. Es decir, una mujer, una mujer sensible, una mujer que parió a su hijo en Belén. Una mujer que supo luchar sola porque se cree que José, su esposo, murió cuando el matrimonio era joven. Y sin embargo, María educó, crió y enseñó a Jesús. María tenía un vínculo con la familia. Y le dijo, Jesús, se quedaron sin vino. Y para una persona, para el dueño de casa, que no tenga que darle de beber a la gente, era humillante. Es como si nosotros hicimos un casamiento, un cumpleaños, una fiesta, y de pronto no sabemos qué darle a los combinados. Lo único que tenemos es pan duro y un poquito de picadillo, o si hay picadillo. Y decimos, ¿cómo vamos a casajar a los combinados? Bueno, ahí estaba, en esta situación estaba la boda. Faltaban provisiones. Pero cuando faltan provisiones, Dios se encarga muchas veces de proveerlas. Dios multiplica. Dios multiplica. Dios hace milagros de una mesa cuando a veces la mesa escasea sus provisiones. Pero tiene que haber un mediador. Yo hoy cuando estaba, Darío, gracias a vos, en este, lo miraba a Santino, porque digo, él es un intercesor. Porque muchas veces valientemente se levantó la mano en medio del culto y pidió por su papá y pidió por la conversión. Es decir, cuando habla un niño, no habla cualquier persona. Habla un niño porque tiene una pureza con Dios y una conexión que muchas veces los mayores no la tenemos. Por eso no es una voz molesta que está hinchando, sino es un intercedor, un intercesor en potencia que está actuando. Jesús dijo, no se lo impida dejar que los niños vengan a mí. Entonces, tengamos atento a eso, ¿eh? Que no es un relleno para llenar un lugar, sino es una persona. Amén. Dios usó el instrumento de la relación que María tenía con los novios. Es decir, lo dije recién, María era una mujer que estaba conectada con quién? Con la gente de la fiesta. ¿Y Jesús qué hizo? Hizo el milagro. Vamos a verlo. Acá está la obediencia. ¿Cuántos son los obedientes? A veces, a veces. Vamos, vamos. Vamos, menos. A veces sí, a veces no. Por medio de hacer la voluntad. Dice Primera de Pedro, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Cuando somos obedientes a Dios, Dios actúa y nos sorprende. Cuando somos obedientes a Dios, Dios actúa y nos sorprende. Decíle al lado, Dios te sorprende. Dios te sorprende. Dios te sorprende. Porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Si a mí me dice alguien hoy en día, no tengo más vino. Hagan agua. Voy a decir, está loco. A ustedes le van a creer. Pero sin embargo, dice que creyeron lo que hizo Jesús. Obedecieron. A veces hay que obedecer contra toda lógica. Porque Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. ¿Amén? Juan es el que dice, yo conozco al Señor y no guarda sus manamientos. Dice que es un mentiroso. ¿Sabe cómo se llama esto? Coherencia. La falta de coherencia es cuando nosotros decimos con los labios que queremos ser Dios, pero con los hechos lo negamos. Tenemos que creerle y saber que si Él tiene para nosotros una promesa, la va a cumplir. ¿Amén? La falta de coherencia trae a parejar el fracaso de nuestros logros. Muchas personas no avanzan en la vida. ¿Cuánto esfuerzo habrás puesto vos para terminar la casa? ¿Claro que sí? Lo que se llama coherencia, constancia. Buscar la forma para que ese lugar sea terminado. Y cuando nosotros somos constantes en el Señor, Dios abre las puertas de los cielos y nos bendiza. Dios es un Dios que no cambia. Y hoy en día, si hizo hace dos mil años un milagro, lo va a hacer hoy también. Si convirtió el agua en vino, lo va a hacer hoy también. No sé cuál va a ser el milagro hoy. Pero Dios siempre está en la puerta para hacer un milagro en nuestras vidas. Señor, no tengo las proyecciones que me faltan. ¿Cuántos de acá no tienen casa propia? Bueno, pidámosle a Dios una casa propia. Para Dios nada es imposible. ¿Cuántos de acá le faltan un trabajo mejor? Ah, muy bien. Vamos a ir a por un trabajo mejor. Que Dios convierta ese imposible en posible. Que Dios haga conforme a la obediencia, decirle, Señor, yo creo. Yo creo, estamos en crisis, estamos en momentos difíciles en el país, pero yo creo. Y vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos y dar lo que necesitamos. Experimentar el poder de Jesús. Además de satisfacer la sed de los invitados y pedir que el anfitrión sea humillado, Jesús logró un milagro para dar respuesta y sentido a la vida. El Señor siempre nos da sentencia en la vida. El Señor nos da la paz, lo cantaban así, nos da la alegría, nos da el gozo, la certeza que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántas veces hemos realizado eventos y quizás no lo alcanzaba en la plata y Dios lo multiplicaba? ¿Cuántas veces quisimos hacer algo para casajar a alguien y Dios empezó a multiplicar? Porque Dios bendice. Amén. Dios bendice, hermano, créalo. Hoy está el Señor diciendo, yo soy el Dios del milagro, yo soy el que puedo multiplicar, el que puedo traer y aparejar lo que te falta. Fue cuando oraba la pastora, oraba por qué? Por esa petición que está en tu corazón. Ese hijo que quizás tú quieres que sea diferente. Esa persona que hace mucho que no te habla y que de pronto Dios puede hacer que te abre. Porque Dios rompe todo muro de separación. Y Él crea un vínculo más poderoso que cualquier vínculo humano. Dios hace que las personas se comuniquen. Yo he visto acá padres duros de corazón que se quebraron y lloraron ante la tala de ese Dios. Porque Dios hace milagros. Oremos por las personas que están lejos del camino. ¿Cuántos se tienen acá? Y me incluyo, tenemos seres queridos que no están en la iglesia. Que no están en el camino. Pero los amamos y oramos por ellos. El agua en vino es señal de transformar lo imposible en posible. Por eso hoy es una noche de milagros. Quiero terminar con esto. Has guardado para lo último lo mejor, le dijeron. Porque esto es lo que le dijeron los sirvientes. Señor, al principio vino más o menos y ahora lo mejor es para lo último. Porque la sorpresa de Dios siempre es la mejor. Dios nos sorprende con lo mejor. Dios nos bendice con lo mejor. Dios nos multiplica con lo mejor. No nos da cualquier cosa, nos da mejor. Hoy decía la hermana recién, el vecino me dio un colchón. Miren por dónde viene. ¿Cuántas veces recibimos regalos de personas que no esperábamos? ¿Amén? Vamos a hablar. Yo quisiera hablar de esa noche, hay mucho movimiento en la casa. Y esto por algo será, Dios sabrá por qué. Pero vamos a orar, vamos a interceder. Por el milagro que te falta. Por el agua que no se transformó en vino. Por eso que estás buscando en tu vida. Vamos a orar juntos, hermanos. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Así que como hiciste con un elemento básico que fue el agua y la transformaste en vino. Haz un milagro, Dios. Haz un milagro en nuestras vidas. Haz un milagro en nuestro hogar. Haz un milagro, Señor, con nuestros seres queridos. Haz un milagro sobre nuestros hijos. Sobre nuestros nietos. Sobre nuestros hermanos. Sobre nuestros parientes. Haz un milagro por ese trabajo que no tengo, Señor. Haz un milagro, Señor, para que se abran puertas. Haz un milagro, Señor, por la economía que está escasa. Y a veces no como lo que corresponde. Haz un milagro, Señor, para que esa separación que tengo con un ser que quiero, Señor, pero que está distanciado, se rompa todo muro y toda barrera. Y podamos, Señor, de vuelta conectarnos el uno con el otro. Haz un milagro, Señor, del servicio. Que podamos nosotros bendecir a los demás. Haz un milagro en mi vida. En mi pareja, en mi abuelo, en mi padre, en mi nieto, en mi tío, en mi sobrino. Haz un milagro, Señor, en mi esposo que no cree que es más duro que una piedra, Señor. Haz un milagro sobre mi esposa, Señor, si está pasando necesidades. Haz un milagro, Señor, sobre el barrio. Que hay violencia, que hay drogas, que hay muchos hábitos malos, Señor. Haz un milagro. Levanta, Señor, personas que hagan vallado. Que oren, que intercedan, que clamen, que busquen. Que traten de estar siempre velando por los demás. Haz un milagro por los vecinos. Para que no haya ruidos molestos. Para que no haya, a veces, desenfrenos, peleas. Haz un milagro sobre el barrio, sobre mi casa. Sobre lo que están alrededor de mi casa. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestra vida. Bendecimos esta palabra. Y así como hiciste, encanada de Galilea, hazlo también en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Amén. Amén. Gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aplausos